depurar el organismo es algo que deberíamos hacer diariamente para eliminar todas esas toxinas que almacenamos por la contaminación ambiental y a través de nuestros alimentos el sentirnos pesadas llenas o hinchadas son un síntoma claro de que necesitamos depurar qué tal si empezamos por el desayuno opción 1 desayuno rico en vitaminas una opción siempre apetecible que nos irá muy bien no sólo a nosotras sino también a toda la familia toma nota jugo de pomelo o toronja un tazón con cuatro fresas cortadas a trocitos dos nueces y media granada una tortita de arroz hinchado el jugo de pomelo debe estar recién hecho de ese modo obtendremos las máximas vitaminas y ese tesoro natural de antioxidantes perfectos para depurar combinado con ese tazón de fresas y granadas obtendrás un desayuno ideal y más que perfecto para conseguir los nutrientes básicos con los cuales pasar el día a la vez que logras depurar el organismo como ya sabes tanto la toronja como la fresa cuidan enormemente de nuestra función hepática ayudándole a depurar mejor todo aquello que no necesitamos si incluimos además las nueces disponemos de minerales y ácidos grasos omega 3 tan beneficiosos para reducir nuestro colesterol por ejemplo por su parte la tortita de arroz hinchado te ayudará también a mantenerte saciada hasta la hora del almuerzo opción 2 jugo natural protector del hígado zumo manzana y zanahoria jugo de zanahoria y manzana una tostada pequeña de avena con aceite de oliva virgen extra punto es una excelente opción la combinación de zanahoria y manzana nos aportan esos elementos indispensables como son los antioxidantes y las vitaminas más adecuadas para eliminar lo que no necesitamos suele decirse que el jugo de zanahoria y manzana actúa como un bálsamo para el hígado después de haber cometido algún que otro exceso así que no lo dudes para prepararlo no tienes más que limpiar bien una manzana y dos zanahorias medianas no hace falta que peles las manzanas puesto que es en la piel de la manzana donde se encuentran muchos de sus beneficios así que no te inquietes si notas algún tropezón pasa los ingredientes por la batidora y añade un vaso de agua te saldrá un tazón grande bebelo poco a poco mezclándolo con esa tostada de avena con miel te sentará muy bien opción 3 jugo verde saludable apio para adelgazar jugo de apio con manzana verde media pera cortada a trocitos con unas pasas si no lo has probado nunca te animamos a que lo hagas suele decirse que tomar tres hojas de apio equivale cinco raciones de frutas como ya sabes el apio es una de las verduras más beneficiosas de pura nos ayuda a eliminar grasas mejora la circulación y desinflama en nuestro desayuno cogeremos dos hojas de apio y media manzana verde lo pasamos por el procesador junto a un vaso de agua debe quedar homogéneo si luego te acompañas con media pera cortada a trocitos con unas pasas tendrás un desayuno más que completo opción 4 desayuno rico en antioxidantes uvas jugo natural de naranja con limón un tazón con uvas infusión de hinojo una opción muy recomendable para esos días en que te levantas algo cansada y con la sensación de estar llena o hinchada lo ideal es que empezáramos por un jugo natural con una naranja y un limón recuerda siempre natural y recién hecho es delicioso y muy saludable después desgrana un racimo de uvas y llena un tazón con unos 12 granitos suficiente si son muy grandes bastará con 8 o 9 terminaremos con una infusión de hinojo con media tacita basta pero por qué hinojo porque es perfecto para eliminar gases para quitarnos esa sensación de molestia en el vientre que nos hace sentir pesadas es perfecto para mejorar las funciones digestivas e intestinales además alivia y tiene un buen sabor con el cual terminar bien este sencillo desayuno